Ya estamos de regreso y vamos por nuestro primer avance de redes sociales y comenzamos. La afición Diego Reyes y Raúl Jiménez coinciden, nunca le diría no al tri, todo lo contrario a Vela. En Diario Récord, Carlos Vela pide que se le respete la decisión de no ser convocado a la selección, algo que de verdad está causando demasiada conmoción en las redes sociales. Recuerden visitar a Carlos Rosano en Centro Comercial Angelópolis y en Plaza Dorada. Continuamos. A ver señor, gracias por continuar con nosotros y gracias a Ingrid por continuar. Carlos Vela. Es interesante. Paréntesis, hacemos paréntesis. No, un paréntesis, un paréntesis. Ok. Es interesante, digo, yo no sé qué traiga este muchacho, pero dice que Chepo le habló por teléfono. A ver, yo le quiero hacer un comentario. Si fuera esta la sección, ¿se vale o no se vale? ¿Se vale lo que hace Carlos Vela o no se vale? No, no se vale. ¿Cómo crees? No se vale. No se vale decirle no a la selección. Es un honor estar en una selección nacional. Así debes tomarlo. Entonces Chepo habló con él por teléfono. Ahora, pero Chepo también dice una cosa. A la selección no la puede condicionar nadie. Ahora, el periódico récord dice, ya sabes, con sus exclusivas, ¿no? Ya descubrió antes que nadie por qué no viene Velos Vela. No viene porque no tiene buen ambiente. No encuentra buen ambiente. Porque no le gustan los paparazos. Los distraen mucho. ¿Qué otra cosa? Este... No le gusta la crítica a la presión, ¿no? Lo cuestionan mucho. Lo cuestionan mucho. Una serie de... Delicadezas que... Yo no entiendo. Pero ese jugador a mí no me interesa para la selección. Bueno, finalmente está en su derecho, ¿no? No, no, oye. No lo puede obligar a nadie a que venga a la selección nacional. Pero quién lo va a obligar. Oye, pero además, nadie lo está obligando. Ah, no, claro. Eso que estás diciendo es lo importante. Nadie lo está rogando. Chepo no lo... Bueno, a ver, señor. Ay, por favor, de rodillas. Señor, señor. Carlitos, ve. Pero es la cuarta ocasión con esta que lo convocan y en tres ocasiones anteriores no ha venido. Pues sí, pero mira... O sea, si ha habido... Perdón, Beto. Si ha habido una postura, pues permítanme la palabra, hasta cierto punto agachona, de me dices que no y te vuelvo a invitar. Me dices que no y te vuelvo a invitar. Oiga, a la tercera invitación, a la muchacha salir, que le diga que no. Gracias, ahí nos vemos, ¿no? Bueno, que lo convoquen, me parece... Sobre todo en este momento era obligado convocar. ¿Por qué hubieran criticado a Chepo si no lo incluye? Después de tres ocasiones. No importa, porque está teniendo su mejor momento ahorita. Ah, bueno, entonces, si en el Mundial está teniendo su mejor o eleva su nivel, se fija el Real Madrid en él, se fija el Barcelona en él, o un equipo importante de Italia o de Inglaterra, entonces le va a volver a pedir que venga... No se lo vuelves a pedir, te vuelve a decir que no quiere, pues no vengas. Digo, se le convoca, no quiero ir, perfecto, hasta luego, adiós, ya. Punto. Hay que darle vuelta a la hoja. Digo, ahora, lo que él dice también, quiero que respeten mi opinión, pues yo no veo que nadie esté... Oye, obligándolo, ¿verdad? Se están desgadando las vestiduras por Carlitos Vela, ¿eh? No, no, no. Pero nadie. Ahora, la pregunta es... Imagínate qué cambio de actitud entre Vela y el Chicharito, en la actitud, nada más, Chicharito es disciplinado, no hace declaraciones tontas, el señor Ferguson lo pone en la banca o lo manda a las tribunas o lo mete en el minuto 85, él nunca protesta. Es el manejo de un deportista. Él siempre entra, ¿no? Él siempre entra con el mismo ánimo. Pues ese es un verdadero profesional. Recientemente, la cadena ESPN presentaba una entrevista precisamente exclusiva con el Chicharito, en donde le preguntaban, hay gente que piensa que eres un tipo con suerte, que lo que tienes es suerte. Y él dice, sí, claro, que soy afortunado, sí, sí, tengo suerte, por supuesto, porque para estar en el fútbol europeo, en la Liga Premier, en el Manchester, pues sí hay que ser bueno, pero también se necesita suerte, ¿no? Entonces sabe manejarse inteligentemente ante incluso preguntas de ese tipo. Pero vela ya, sabes que vela ya, ya. Yo les haría una pregunta a ustedes, porque el caso del director técnico al final de cuentas luego queda como el cuetero, porque si lo hizo, ¿por qué lo hizo? Y si no lo hizo, ¿por qué no lo hizo? Chepo de la Torre o cualquier otro director técnico está en una obligación deportiva, obligación deportiva, no personal, una obligación deportiva, una obligación de requerimiento futbolístico de un jugador. Convocarlo cada vez que sea necesario a una selección, no obstante que éste la rechace reiterativamente, ¿está en lo correcto un director técnico? Ni siquiera en lo profesional, porque abarata la playera de la selección nacional. Al rato un chamaco de 17 años va a rechazar la playera nacional. Y si bien no es una cuestión de que estemos defendiendo a la patria, porque el fútbol no es la patria, pero me parece que sí estamos defendiendo la representación de un país en una competencia deportiva. Yo opino que ya le estamos dando demasiado tiempo a Carlos Vela. Usted lo metió al domino. Bueno, pero eran dos minutos, pero ya, le doy vuelta a la hoja, no merece más. A volar. A volar. Terminamos el tema del Puebla y del liderazgo de los jugadores líderes en que hablaba de Cruz Azul. Bueno, que, por ejemplo, Torrado podría ser un líder, y no lo es. El jugador líder no solamente es buen jugador, es un jugador que se impone, que se siente en la cancha, que es capaz de convocar a sus compañeros. En este momento yo creo que uno de los que puede ser en el Cruz Azul y que lo tiene, y que tiene características para hacerlo, es el Chaco Jiménez. ¿Quién? Es el Chaco Jiménez. Ah, no, sí, sí puede ser. ¿Cuántas temporadas ya lleva el Chaco? Pues sí, pero... ¿Y en los partidos importantes de definición lo han expulsado, se ha lesionado o ha bajado su nivel? No, pero es el mismo caso del Chelito Delgado, era el mismo caso del Chelito Delgado. Ahora tiene razón, oye, tiene razón, no es, no es el jugador que actúa de acuerdo a la calidad que tiene. Uh-huh. No. Bueno, no puede ser líder. Van a decir, el Chelito Delgado en Monterrey. ¿Es líder? Yo creo que sí. No. No por encima de Suazo, pero sí es un jugador. Lo que pasa es que en Cruz Azul no sé qué les pasa. Bueno, esa es una desgracia, eh. Y es una realidad. Todo lo que llegan ahí se los lleva el 3, eh. Le van a decir que el Tito Villa no es goleador. Ahora, y hasta los técnicos, les va mal ahí. Pregúntele a los ojitos. Bueno. En fin, hay que buscar en tus equipos líderes. ¿En Puebla quién podrá ser? A mí me, 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 le veo mucha personalidad a Castillo. Puede ser Borja, puede ser, no, cómo no, no, nada es así. No, 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 me parece que Borja tenga las características de líder. Ah, pero cómo no, pues. Que siga anotando goles y vas a ver cómo sí. Ah, no, no. Una cosa es ser goleador y otra cosa es ser líder. No, no, pero velo cómo corre, cómo se baja. Cómo no. Ese puede ser líder. Segundo Castillo. A Lustiza puede ser líder. A Lustiza yo creo que le pasa más porque le cae bien a la gente. Es muy pintoresco, es muy explosivo, es todo eso, pero. Pero hay una diferencia entre la Lustiza de la temporada pasada a esta. Sí, un líder también es alguien que se carga al equipo y lo mueve, ¿no? Bueno, no, es que ahora Martínez, digo, Segundo. Segundo Castillo. Ese también puede ser, ese hombre es. Ahí sí, ahí sí. Es bárbaro. Y está en una posición donde también se idea lo para ese tipo de goleadores. Sí, porque está atrás y adelante. Bueno, el que entró el domingo, ¿cómo se llama? Este, que estaba lesionado. Damarcus. Damarcus. También. Es un, ese puede ser un líder. Mira, el domingo entró por la Lustiza cuando el equipo parecía que se tambaleaba y le dijo, órale. Y entró y le mató al pueblo a él. Y revolucionó al equipo. Ahí tiene. Muy bien, vamos a regresar después de la pausa. Un líder, tú. Tú quisieras. No me hagas esas caras. ¿Ya ve cómo? ¿Ya ve? ¿Ya ve cómo fue? Vámonos al corte. Bueno. Esa fue. Pero no vamos al corte. Eso te pasa por venir a jugar sin espinilleras. Eso te pasa por ahí. Vámonos al corte. Jún especie de ambaciones llorosas. Pero no vamos a regresar después. Vamos a regresar. El corte. Se ile.